Entre ellos, una automatización de la mesa giratoria de la locomotora del ferrocarril acá en Baza Bilbaso, automatización de máquina troqueladora y corte de bolsa, y bueno, de otras maquinarias también de otra industria. Básicamente, en este caso, fueron casi todas de automatización. Romina es la coordinadora de la carrera. ¿Desde cuánto tiempo hace, Romina, que estás trabajando con este emprendimiento? Sí, esta es la cuarta cohorte. Empezó en 2013, se largaron tres seguidas, después hubo una pausa, y bueno, esta gestión del municipio volvió a hacer convenio con la facultad y ahora volvió a salir otra cohorte. O sea, esta es la cuarta. Así que ya hace varios años. ¿Hablamos de la Facultad de Concepción del Uruguay? Sí, la carrera es una tecnicatura universitaria dependiente de la regional Concepción del Uruguay de la Universidad Tecnológica. O sea, es como un aula más de la facultad, solo que externa. Los chicos son alumnos de la facultad. ¿Y la modalidad de cursada, en qué consiste? Intensiva son todos los días, de 6 a 11 de la noche, de lunes a viernes. Dos años. ¿Aquí en la escuela técnica? En la escuela técnica funcionamos. Si la escuela nos expresa los talleres, elementos, las aulas, elementos del taller. Esa pausa a la cual hacías alusión, una especie de paréntesis, ¿tiene que ver con algún estudio de la demanda, de las posibilidades? No, la carrera se trajo base a un estudio de demanda, pero son convenios que se van firmando paulatinamente y se va viendo la evolución, digamos, y la cantidad de alumnos que se inscriben. Entonces se hizo ese parate de un tiempo y ahora, bueno, se retomó en una cohorte. Se está evaluando si se abre nuevamente el siguiente año o el otro, ¿verdad? Para los que no estamos empapados en el tema, ¿qué es lo que viene a querer decir cohorte? Cohorte son como tandas. Cohorte empezó el año pasado en marzo y termina ahora. Son dos años y después verá si se abre una nueva. ¿Y de qué depende de que se abra una nueva instancia? Y esos son convenios que se firman, en este caso, entre el municipio y la facultad. Son gestiones y además son trámites. Una vez que se firma ese convenio, la facultad tiene ante el rectorado de Buenos Aires gestionar que nos habiliten a abrir la tecnicatura aquí. Además se necesita presupuesto, hay un plantel de profesores. Se necesita presupuesto, sí. Es un aporte importante que hace el municipio para que chicos de la ciudad y la zona estudien eso. Porque tiene un costo. A su vez, la carrera también tiene una parte del coste que está direccionada hacia los alumnos. Sí, generalmente más o menos la mitad de lo que sería un valor de cuota lo pagan los chicos y la mitad, en este caso, el municipio. ¿Y está nutrida de alumnos de Urdinarrein? Urdinarrein tuvimos, Gualeguaychú, Gilber, Aldea San Antonio y Baza Bilbaso. En esta corte. Otras anteriores hemos tenido Colón, Demacia, Gualeguaychú siempre, de San José. De toda la zona y de un poco más. Uno piensa que por la edición gracia de nuestro pueblo y por cómo estamos directa e indirectamente relacionados con el campo y con la economía del campo, también está pensado justamente en abastecer la demanda de las empresas agropecuarias o no tanto. Bueno, todas las máquinas agropecuarias hoy están en reparaciones y maquinarias. Y hemos tenido alumnos que hicieron sus trabajos y sus prácticas en empresas agropecuarias. Pero también no te olvides que tenemos un fuerte impacto con un parque industrial que tiene empresas y otras industrias fuera, que son los que absorben por lo menos los chicos de por acá. Los de Gualeguaychú tienen su parque industrial y bueno, todos los que, algunos les he perdido el rastro de años anteriores, pero todos trabajan y gran parte de ellos en la temática de lo que hace el electrónico, porque mecatrónica es una conjunción de conocimientos de electrónica, informática, mecánica y electricidad. Electrotecnia, perdón. Completito. El único requisito es cumplir con el secundario. Sí, secundario y bueno, después la cursada. Es muy difícil disociar campo e industria, que en todo caso están muy relacionados. Sí, sí, los chicos, ya te digo, uno de ellos hizo sus prácticas en una empresa agropecuaria de la zona de Gilbert. Así que todos se relacionan. ¿Qué cantidad de egresados tuvieron este año? Este año 13. 13, es un número importante. Sí, porque más o menos siempre, no te olvides que es una carrera netamente técnica. Entonces, quienes tienen ese perfil y les gusta, continúan. Y todos los chicos en este caso trabajaban, no sé qué, eso es doble sacrificio, todos los días estar a las 6 de la tarde. Muchos de ellos viajaban todos los días, algunos estuvieron viviendo, después empezaron a viajar. A veces se complica el tema de colectivos, entonces se juntan y vienen en un auto. Y ese número generalmente ha sido el que ha terminado. Después a alguno le puede quedar una materia o no, pero ese 15, 17, más o menos lo que terminan. Incluso ahora, porque como estuvo abierta nuevamente la tecnicatura, abrió la posibilidad, por las gestiones que hicimos acá en la Extensión Agrónica, que chicos que habían cursado años anteriores, terminaban de cursar y no presentan ese trabajo final, como las tesis o las otras carreras. Te iba a decir. Entonces quedaron con la tecnicatura completa, materias aprobadas y les faltaba ese trabajo. Entonces ahora, dos presentan esta semana y no sé si más a fin de semana o en febrero cuando retomen, otros dos chicos de acá de Urdina del Reino, que van a terminar y obtener su título. Y desde que comenzaron, ¿qué cantidad de egresados aproximadamente? Más o menos. Más o menos con los de ahora y debe haber unos 50. Y todos con satisfactoria inserción laboral. Algunos, ya no los veo hace un tiempo, pero sí. Esto es muy bueno, ¿no? Muy importante porque justamente los tiempos en que vivimos en la Argentina, en donde nos están diciendo permanentemente que hay que actualizarse, que estamos en la era del conocimiento. Y que hacen falta técnicos. Y que hacen, exactamente. Sí. Exactamente. Son las empresas de acá de Urdina del Reino, a las cuales agradezco porque los chicos han hecho sus prácticas en cierta cantidad de horas y los han aceptado. Y otros, en el caso de un proyecto final, lo hicieron para una empresa que les dio libertad de información, incluso de presupuesto, para que armen esa máquina. Y, como es, les brinda. Y ellos me han preguntado, empresarios me piden listado de chicos egresados para convocarlos después. Son muy buscados. Y, algo muy importante que nos llena orgullo hasta hoy, es que Urdina Ríos es la única ciudad donde se dicta esa carrera de la UTN en Entre Ríos. La única. Sí. Después está en Santa Fe, en la región de Santa Fe y en la región de Córdoba. Hasta ahora puede que, porque los chicos van a presentar en la facultad, hay varias extensiones aúlicas, con otras carreras. Y todos quedaron, los chicos ahí presentaron un trabajo con inteligencia artificial que hacían en Mecatrónica 2. Y todos quedaron asombradísimos. Así que, por ahí puede que en otro lugar ahora puedan abrir esa carrera también. Pero, hasta ahora, somos Urdina Ríos, es Mecatrónica. Estoy pensando en el perfil de los estudiantes, ¿no? La Mecatrónica no necesariamente tiene que surgir en la escuela técnica. Yo conozco casos de chicos que han estudiado en la técnica y luego han sido abogados. Ah, bueno, sí, o en otro establecimiento y son ingenieros. Claro. Si esto pasa, igual. Qué sé yo, pueden ser egresados del instituto, del colegio. Claro, cuando se buscó esta carrera hace años, era para darle una continuidad a los chicos que salían de la escuela técnica y profundizar ese perfil. Y de tener una carrera netamente técnica. Pero vienen chicos con otras formaciones y se adaptan perfectamente porque les gusta, ya te digo, ese perfil netamente técnico. Y después está lo otro, que tampoco es imposible de sacarlo del análisis, la cuestión económica, que por supuesto siempre es difícil, es dura, en este y en todos los tiempos. Pero hoy lo de elegir un destino lejano y no tan lejano de lo geográfico es prohibitivo, lamentable y dolorosamente para muchísimas familias. Así que la chance es de estar aquí en Ruinarray. Es cierto, tienen que pagar la cursada, pero hay un movimiento muchísimo menor. Y obtienen un título terciario, o sea, una carrera de pregrado de la Universidad Tecnológica, lo cual no es poca cosa. Tiene su peso. Tiene su peso. Por supuesto que sí. Romina, ¿hay nueva tanda de egresados el año que viene? Bueno, eso se está evaluando. Está bien, pero los que se egresaron ahora estuvieron dos años cursando. Estuvieron cursando. Este año no empezó nuevamente. Este año no. Entonces ahora se verá si se abre el año que viene o el siguiente y también tendrá que ver con la cantidad de interesados que tengamos. Entiendo que va a haber un mínimo y un máximo, ¿verdad? Sí. Porque tampoco pueden contar con aulas abarrotadas. Tal cual, tal cual. Bueno, agradecerte por haberte acercado en esta noche desapacible que tenemos. Está rarísimo el clima. Terrible. Hago esta mención para, bueno, volver a remarcar que estamos en vivo, como todos los lunes aquí, en la pantalla de Cable Video Rina Rain. Y en este caso dependiendo muchísimo de la voluntad de ustedes, ¿no? De los entrevistados. No, por favor. Un horario que tal vez en esta época no es el más cómodo. Y para los que están del otro lado tampoco. Pero no queríamos cerrar la temporada sin hablar de mecatrónica, del esfuerzo que ustedes hacen y de la posibilidad fundamentalmente que les brinda a nuestros jóvenes. Tal cual. Muchísimas gracias por venir. No, por favor, gracias a vos, Darío. No te quedó nada sin decir, ¿verdad? No, si alguno estuviera interesado puede preguntar a la escuela y le dan mi teléfono o mi teléfono. Tienen que estar atentos siempre en las redes del municipio cuando se abre una preinscripción, ahí se informa. Se comunica. Y bueno, o dejo mi teléfono aquí, cualquiera sin ningún problema que quiera saber. Hacemos un registro de la gente interesada en caso de que volviera a abrirse, les contamos. Van a tener muchas más fuerzas y cuentan con un padrón importante de interesados. Sí, por supuesto. Bueno, ¿qué era más fácil, dar clases o hacer una nota en televisión? Dar clases. Por primera vez hoy en la TV. Sí, tal cual. Que pasen muy bien. Muchísimas gracias, igual vos. Pausa y a la vuelta, más semblanzas. Pausa y a la vuelta, más semblanzas.